Oración al Divino Niño Jesús de Praga Oh Santo Niño Jesús, que difundes tus gracias sobre quienes te invocan. Vuelve tus ojos a nosotros, postrados delante de tu santa imagen, y escucha nuestra oración. Te encomendamos a todos los necesitados que confían en tu Divino Corazón. Extiende sobre ellos tu mano omnipotente, y socorre sus necesidades. Extiéndela sobre los enfermos para sanarlos, santificales sus penas. Sobre los pecadores, para atraerlos a la luz de tu gracia. Sobre cuantos oprimidos por el dolor y la miseria, invocan tu amorosa ayuda. Extiéndela también sobre nosotros, para bendecirnos. Concede, oh pequeño Rey, los tesoros de tu misericordia al mundo entero, y consérvanos ahora y siempre, en la gracia de tu amor. Amén.